Ya estamos acá con Sol Rojas. ¿Cómo está Sol Rojas? A la escorreteada. Todo sale muy natural, como en casa. Como en casa. Nos sentimos tan cómodos nosotros que estamos en casa. En casa también. Sí. Así que bueno. Vamos a recordar que sigue en pie la participación, el sorteo al WhatsApp de nosotros. Al 4, 20, 45, 40, ahí lo tenemos. 12, 4, 45, 40, 2, 19. Sí, sigue en pie. Lo de la fiesta noventosa y creo que todavía está en pie un par, Carmen Barriere, y un par para lo que es la gala lírica de Mozarteum en el Auditorium San Juan. Sol Rojas, hoy tenemos postre. Hoy tenemos un postre. Jorge, ¿querés que te cuente algo? ¿Qué será? Hoy tenemos un postre con tres ingredientes. Pero ayer le digo a Piero, mi hijo más grande, que se bajara en el almacén y me compraron un paquete de estas galletitas que nosotros les decimos que son tipo María, que hay un montón de marcas. Bien. Estas galletitas. Y entonces me dice, mamá, ¿qué vas a cocinar? Galletas, le contesté yo. Y entonces me dijo, ah, qué piola, galleta con galletas. Llevaba un huevo y ese huevo duro. Pero bueno, estamos así como cada vez menos cosas. ¿Te da cuenta, señora? Cada vez menos cosas para poder cocinar. Y bueno, la crisis iba llegando. Entonces, tres ingredientes. Esto, para mí, este fue el mejor invento del mundo mundial. Bien. ¿Por qué? Porque lo usás... Hacemos de todo. Yo iba a decir, lo usás de base y no, no lo usás de base. Sí, lo usamos de base. Porque acá está. Vená. Mirá. A ver. Está espectacular. Así que se vean. Esto es el postre ya terminado. Claro. Son como unos bocaditos. Está. Tiene una pinta, te digo. Mirá. De vuelta volvemos con el chocolate. Tenemos chocolate. Hay que hacerle... Ahora traje chocolate blanco para hacerle. Buenísimo. Bueno, entonces... Y mirá lo que traje. Una vela. Sí, para Jonathan Mordón, que venga y sople la velita. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver. Se nos achicó un poco la torta, pero hay torta. Vamos a hacer ruido. Viste que siempre les digo que hay que moler las galletitas y les digo que traemos el... Sí, por ahí hay gente que directamente en la bolsa, directamente palo de amacer. Esa es la otra. O así, a los golpes en la mesa. O el que tiene para ser licuado, vamos trayendo distintas alternativas para hacer lo mismo. Bien. El que no tiene licuador... En definitiva, es romper. No, no se escuchan. ¿Puedo decir que nadie nos escucha? No, nadie. Pero así, es súper rápido. En dos minutos. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que para hacer este... Todavía queda algún pedacito. Me van a odiar. Pero para hacer esto necesitamos como que esté todo bien parejito, bien polvo. Bien. Bien. No, no. Ahí está. A ver. Vamos a ver. Dejamos de hacer ruido a nosotros y nos lo pone el sonidista. Bien. Muy bien. Veo nada de líquido. Nada, nada. Todavía nos quedaron algunos pedacitos. Las galletas solas. Solo las galletas. Las molemos. Quedaron algunos pedacitos, pero no quiero tener problemas con el... Con el sonidista. Con el sonidista. Así que bueno, las vamos a sacar. Bien. Pero ves que queda bien polvito. Polvo, polvo. Sol roja. De paso te voy preguntando. Sí. ¿Qué tenemos en la jarilla de oro? Premio jarilla de oro este sábado. Este sábado hacemos un recopilado de todo lo que hemos vivido hasta hoy en los premios jarilla. No. Pero no va a alcanzar el tiempo. Todos los ternados se pueden volver a ver. No va a alcanzar el tiempo para ver todo. Ponemos lo mejor de lo mejor. Porque ya cuántas ternas han pasado. Todos bloopers nomás. Hay mucha gente que espera al final del... 24 ternas, Van. 24 ternas. Van 24. ¿Tanto hemos grabado? Dios mío. ¿Tanto hemos comido? Tanto. Bueno, acá se nota. Acá está todo lo que hemos comido. Si ustedes miran el primer programa del ciclo 2023 y nos ven hoy, parece que nos convertimos en tutuca. La camperita cerraba al principio de la grabación, ahora ya no sigue. Te voy a decir cantidades mientras hablamos de esta cantidad de cosas importantísimas. 20 galletitas. ¿Con cuánto? ¿Con un paquete de galletas? No. No. Es la mitad de un paquete de galletas. Para hacer esas 6. Ah, con 20 galletas. 20 galletas. Hago 6. 760. 6. Sí. 75 gramos de dulce de leche. Bien. Y mientras seguimos hablando de cosas importantes, vamos haciendo, incorporando esto. Pregunta el director que cuántas galletas vienen en el paquete. Y el paquete trae unas 36, 40. Ah, viste que sabía ella porque las cuenta. Claro, porque ella cuenta y las dividen en los tres peques que tiene. Claro. Sí, más o menos, depende de la marca, pero son 136 gramos que trae el paquete, más o menos. Bien. Y nosotros usamos unos 75. Ok. Dulce de leche, ¿qué pasa si veo como ahora que no? En conclusión, igual es parte de dulce de leche y galletas. No, es que cuesta. O sea, podríamos meter la mano. Y meta la mano. Sí. Meta la mano. La vamos a meter, la vamos a meter. Metela más. Pero, bueno, tres ingredientes te dije. Bien, el dulce de leche, ¿cuál? ¿El repostero o el clásico? No, clásico. El clásico que es como más líquido. Sí, porque si no nos cuesta más incorporarlo. Podemos hacerlas con dos ingredientes. De galletas de dulce de leche y listo, chau. Pero, bueno, le damos un plus y le pusimos chocolate. Que, como te dije hoy, trajimos chocolate blanco. Bien. Revolcada en chocolate. Entonces, esto se incorpora súper bien. Porque, si ven, todavía está pastoso. Y, en realidad, cuando queda listo, no se nos pega la mano. ¿Ven? Esto que pasa ahora es porque todavía le entra más galleta. Está perfecto la proporción. Esto está espectacular para hacer con los pequeños ahí en la casa. Sí. ¿Te haces este postre? Sí, porque no tenemos horno. Nada está crudo, así que se pueden chupar los dedos. No pasa nada. ¿Es un postre como para hacer con los más chiquitos ahí en la casa? Es como una variante de las trufas que nos enseñan a hacer desde la escuela, los bomboncitos. Sí. Pero, bueno. Yo quiero esto con tres ingredientes. Le quiero agregar algo más como para acomplejarlo. A acomplejarlo. Sí, podríamos agregarle acá frutos secos, pasas de uva. Pasas. Sí. Bueno, fíjate, esta mano está sucia porque es con la que revolvimos. Pero, fíjate, la otra no se me pega. ¿Frutilla le viene bien? O frutos secos directamente. A esto le viene bien todo, pero en realidad tendrías que hacerlo como más grande. Hacemos bolita. Aplastamos. Bujerito. Bien. Con el nudillo. Y ahí tenemos. Y los vamos a ir poniendo. Ahí tenemos. Está súper fácil. Espectacular. Entonces, toma, hacete uno vos, que no te va a ensuciar. Bien. Apretalo bien. Vamos haciendo bolita. Me preguntan detrás de cámara si me la doy las manos. No, es la misma. No, fue al baño recién también, de hecho. Son bolitas saborizadas. Aplastamos. ¿Qué dice? Germán Cortés. Por favor. Agujerito. Aplastamos a la gente en la casa. Y colocamos. ¿Cómo que no me sale? Ah, es que no lo estoy haciendo como vos dijiste. Bueno, redondito. Pelotita. Apretá. 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 Pelotita. ¿Está? Y ahora con el nudillo. Aplastás primero. Ah, me faltó el aplastar. Aplastás. Y ahora con el nudillo. La gente que participó, podemos ver con Carmen. Buen día, inquietos. Quiero participar por las entradas de teatro con Carmen Barbieri. Es mi cumplea, así que me gustaría ese regalito. Elisa 631. Felices 400 programas inquietos por más. Buenísimo. Así que el viernes ya estamos de festejo por los 400 programas de Cultura Inquieta. Ahí te llevas, Elisa, la entradita para ir a ver a Carmen Barbieri. Y mandarle saludos a Carmen de parte de nosotros. Sí, cuando la veas. Ahí vamos con otro sorteo. Quiero entradas, Lucio. Ahí está 478. Lucio, te vas a Mozarteum con esta gala que va a estar en el Auditorium Juan Victoria. Este maridaje de piano y clarinete para terminar el ciclo 2023 de Mozarteum Filial San Juan que va a estar espectacular. ¡Listo! Fiesta noventosa. Fiesta noventosa. Fiesta noventosa. Ahí los tenés. Juan. Hola chicos, qué buen programa. Quisiera participar por los premios. Mi nombre es Benja. Mis últimas 066. Quiero una entradita por ti. Perfecto. Y una más. Ahí va. Buenos días. Quisiera participar. Soy Marta 466. Muy lindo el programa. Felicitaciones. Corazón, corazón. Te lo ganaste, te lo ganaste. Ahí está. Jonathan Bordón, ya, venite ya para acá. Exacto, que vaya viniendo. Vamos, vamos Jonathan. Entonces, esto le ponemos piquito y nos vamos a la heladera. Bien. ¿Sí? Para que tome un poco de consistencia. Ahí estamos. Ahí tenemos, mira la... Y de la heladera lo sacamos y le hacemos la base con chocolate. Acá pasa Jonathan Bordón. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Con la mega torta. Que lo cumpla, que lo cumpla feliz. Bueno, muchas gracias, chicos. A ver. Hay que pensarlo. Son deseos. A ver, estamos escuchándote, está escuchando todo el mundo. A la una. A las dos. Pará, eso no. No. Eso no. A las tres. A las tres. A ver. Muy bien. No, pero quiero decir algo, que ahora le toca a él, vamos a buscar el más chiquito. Claro. Hacer la degustación que siempre hace Germán, la va a hacer Johnny. Obvio. Así que avioncitos, ¿tienen que decir algo antes? Sí, nos saludamos, nos vamos, Germán. Nos vamos, nos vamos. Acuérdense, el viernes 400 programas, mañana 399, hoy 398. Andaba bien para las matemáticas. Vamos, vamos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, sí. No, doble. Ah, bueno, uno por cada... Claro. Por los panchos que nos hizo comer, ¿te acordás? No, no, bueno. Vos también, métele tres. Ahí está. Dale, ahí está. Por los tres panchos que me tuve. Nos vemos que con los amigos de Alto Voltaje, aquí en Canal 5 Telesol, con la mejor información, el mejor contenido y toda la buena onda. Nos vemos mañana a las 10, aquí, porque nosotros somos... Inquietos. En la TV. Chau, chau. Ahí va. Chau. 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 Chau.